Era conocido como el Loco Hugo, era el terror de los moradores del Guasmo. Pero, ¿qué pasó luego de que este ciudadano salió de la penitenciaría del litoral? Esta es su verdadera historia. Tronda. Amigos de Alerta Rojas, nos encontramos con uno de los personajes que dieron que hablar aquí en Guayaquil. Sobre todo, era un dolor de cabeza para la familia y la policía siempre lo tenía en mente. Nos referimos al Señor, nos referimos al joven conocido como el Loco Hugo, ex. Muy buenas tardes, Dios me le bendiga a todos. La paz del Señor repose en vuestros corazones. Hoy en día soy una nueva criatura. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas vía pasado, todas son hechas nuevas. Hubo un tiempo que yo también estaba poseído por el demonio. Yo, gracias a la misericordia de Dios, he sido rescatado de la drogadicción, de la delincuencia, aún de la misma mafia. Yo conozco cómo se trabaja, cómo es el sistema. Pero déjame decirte algo. Hay uno solo que gobierna la mente de ellos, es Satanás. Que Dios lo resprende en este momento. Pero, ¿sabes qué? Satanás está vencido, aunque él usa la mente débil. Yo también un tiempo me utilizaba, señor. ¿Qué hacía el Loco Hugo? Yo te digo la verdad, me gustaba el asalto a mano armada. Porque el sistema judicial en este país no funciona. Hoy día entro y mañana salgo. Yo soy el Loco Hugo. ¿Así, así? Así decía. Pero estaba drogado, cegado. Yo cogía rápido, ¿sabes qué? Me encantaba coger a los guardias. Me le llevaba la arma a los guardias. Estaban, por ejemplo, ahí. El guardia estaba ahí. Ahí está el guardia, ¿sí o no? Ya, yo sacaba el fierro. Ya, marito. Papá, papá, papá. Papá, papá, rap. Nos le llevábamos el fierro. De una. Pero yo ahorita, ya no uso arma. ¿Sabes cuál es mi arma? Esta es mi arma, vea. Allá la tengo, mi señora, la tiene en el bolsillo. Esta es mi arma. La aplicación bíblica, donde cada día me mandan versículos nuevos. Hay un versículo que dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un día me encontraba yo en la droga. Me encontraba yo en la delincuencia. Ya no quería saber nada de mi vida. Ya estaba cansado de hacer sufrir a mi padre. Que mi madre tenga que irme a visitar. Horrenda cola. ¿Quiénes sufren? No solo nosotros. ¿A dónde te visitabas tu mamá? A la penitenciaría. Y yo allá tuve un encuentro con Dios. Aunque usted no crea, yo lo vi cara a cara a Dios. Pero no la cara así, sino una luz se me apareció. Y me dijo, así me dijo, en voz audible, por eso muchos me tildan como loco. Me dijo él, yo soy Dios y yo transformo la vida de las personas. Los doce discípulos que andaban con Jesús no eran personas buenas. Eran personas malas. Jesús los transformó en personas de bien. Es lo que hizo conmigo. Él mismo me llamó. Tú no eres ni un delincuente, me dijo. Tú eres un hijo mío, escogido a precio de sangre. Y estoy vivo. ¿Sabe cuántos atentados me han hecho en mi vida? ¿Cuántos atentados? Las personas que me conocen, de dónde soy yo, del Guamo Norte. Ya no vivo por allá, porque a veces la gente juega por el pasado, no fue el presente. Hoy en día vivo por otra casa. ¿Cuántos atentados? Un compromiso. Aunque tú no quieras creer, más de 22 atentados. Así. ¿A qué, Marropa? Oye, me acuerdo una vez, habían dos personajes, pero no voy a dar el nombre. Pasaron ahí dos pistolas, marca Glock, 9 milímetros, con dos alimentadores mida láser. Y yo con un revólver Tauro, así. Justo estaba yo con el revólver así. De repente yo le digo, Dios mío, ten misericordia de mi vida, padre. Yo sé que estoy haciendo mal. No quiero morir como murieron mis amigos, porque éramos un combo de 11. Puro manes, asesinos, criminales, traficantes, de todo. Pero ¿sabe qué? De los 11, estamos vivos solo dos. Y están muertos los 9. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se fue el uno más? Goyo, Patilla, El Gato, Yuca, Barney, ciertas otras personas. Y el último que me dolió mucho, el Nero Vélez. Íbamos en una moto, íbamos a sicarear a una persona, porque no la debía. A lo que yo iba con el arma así en la mano, me dicen, oh, allá vino una Chevrolet Luke Disman con Chevino, pero era blanca. A lo que veo que vine de frente, le digo, mira bien. Cuando ya lo veo el carro de frente, parece de película. Mira, me la arrodillo a Dios. Dios, estás de testigo, padre, que no te estoy mintiendo. Y los que son del Guamo Norte, ¿saben? En toda la estación de la 13, te estoy conversando como testimonio, no como actancia, como testimonio. A lo que el carro estaba de frente, escuché. ¡Pum! Hermano, me levanto viendo estrellitas así. ¿Quién pasó? No sabía ni la hora, no sabía quién era. Cuando después miro los enemigos, una pinta pintada, una pintura en el volante, mirando así. Mi pana se veía quebrado el pie, se veía quebrado la mano, se veía partido aquí. Justo el man era zurdo, el man gatiaba con la zurda. Y yo voy ahí, a lo que me paro, ¡pum! ¡Ay, ay, ay! De nuevo, estaba cojo. Estos dedos se me habían montado acá. Y yo así, cogiendo, no lo dejé botado a mi amigo. Lo fui a ver. Y lo trepo en el hombro, pero estaba muy pesado. El papá de él dice, ¿qué están haciendo, mijo? Ahorita no hay sermónio, ayúdame, le digo. Lo que me va a ayudar, aparece una pinta allá. Al man que mató a mi amigo, yo le di la mano en la cárcel. Así como muchos me lo han dado a mí. Apareció así. ¡Ábrete, ábrete, 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 ábrete! Ñaño, lindo, cuando lo veo encima. El papá de mi amigo le dice, ¡Oye, oye, aguanta! Se le quiere tirar para quitarle el revólver, no es que va a matar al hijo. Ñaño, le pega uno solo, así, ¿ves? ¡Pum! Así, así como estamos los dos. ¡Pum! Y yo veo eso, y veo que él va cayendo. Ñaño, créeme, me tocó dejar botado a mi padre. Pero yo sé que estoy vivo. Es para hoy contar este testimonio. Hijo, usted que escucha, mijito lindo, usted que está estudiando, mire. He aprendido hasta a tratar a las personas. Yo en la entera, ya mi llave, todo bien. No, no. Hoy en día es una persona correcta. Por ratos sí se me quiere como... Pero ahí. Valora la vida. Valora la libertad. Y valora a tus padres. Porque tus padres son los que están en los peores momentos. Los momentos más difíciles. Amigo, amigo ratón del queso, cuando estás preso te dejan botado. Cuando estás en la cárcel, cuando estás en el hospital, se olvidan de ti. Pero después de Dios, mamita. ¿Por qué te converso todo esto? Ah, no, que yo quiero quedar como sabido. No, nada. Aquí ni muy sabido, ni muy templado. Ni más, ni menos. Jesucristo vino a demostrar humildad. Cristo cambia. Él no ha cambiado, Jesucristo. El mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así lo digo públicamente. Porque yo soy un predicador. Muchos me dicen el predicador loco. Porque yo le meto harta locura cuando predico. El testimonio de un malo. Hace que otro malo quiera ser bueno. A mí, ¿cuándo me iba a gustar la camisa manga larga, José Delgado? ¿Tú crees que a mí me gustaba la camisa manga larga? Ni loco. Muerto para el pecado, el viejo hombre. Pero vivo para Cristo. José Delgado, ha sido un gusto. Espero que esta entrevista, espero que esta entrevista llegue a los jóvenes. Joven, no te dejes meter cosas en la cabeza. Tienes una mamita. Tienes tu hermano. Tú, mira, allá adentro, allá adentro, tú llegas. No, si a mí me recibe el jefe. El jefe, vea, vaya a tirar el piso, mijo. Uno encima de otro. Lo que puede hacer cuando un poder divino puede cambiar a una persona. Aquí debemos nada más y nada menos que... Ex Loco Hugo. Al ex Loco Hugo, contando su verdad en las calles. Hoy, el ser, el serbo Darwin. Que le sirve a Dios y que es un testimonio aquí en las calles. Para llevar al cambio a personas que están metidos en los problemas, en la delincuencia. Soy José Delgado y esto es Alerta Roja. Y al volver especulación en la venta de camisetas, los comerciantes culpan a los mayoristas. Ya regresamos con los detalles. Vamos a ver.